Pues este nuevo ciclo escolar pues será un ciclo escolar diferente pero también se caracterizará porque regresaremos con gusto a volver a aprender y a encontrarnos con nuestros amigos. Será un ciclo escolar a distancia que implica que no habrá un regreso presencial de inicio hasta que el semáforo esté en verde pero lo que se busca es seguir ofreciendo la pues la oferta educativa, los aprendizajes a los niños, que los niños puedan aprender nuevas cosas, seguir reforzando lo del anterior. Es importante decir que regresaremos y las primeras tres semanas serán una especie de reforzamiento que se dará a través de lo mejor que vimos en Aprende en Casa y en Verano Divertido. Y después de esas tres semanas empezaremos con nuevos contenidos para los niños, para todos los niños y las niñas. Las autoridades educativas nos estamos preparando porque estamos seleccionando de manera muy cuidadosa cuáles son los aprendizajes esperados que serán la base para los programas de televisión. También estamos preparando como esos programas de televisión puedan hacer que los alumnos se apropien del aprendizaje de una manera ágil y contundente y también divertida. Estamos preparando todos esos horarios de programación y también organizando capacitaciones para docentes y también para familias en el uso de herramientas digitales y también estamos organizando capacitaciones para los docentes en los famosos también consejos técnicos escolares donde se dará a conocer a los docentes toda la parrilla de programación para que ellos previamente puedan saber qué es lo que se va a transmitir por televisión y puedan preparar actividades para acompañar a sus alumnos. Estamos cuidando mucho el hecho de no saturar a los niños con demasiadas tareas para que no haya estrés, sino que los niños disfruten de estar aprendiendo.